Twitter como Ansos Multimedios, estamos en Facebook como Ansos Multimedios Radio y rápidamente recordarles a todos que, bueno, nos regalen un like, nos sigan, compartan e interactúen con nosotros y si desean anunciarse con nosotros o aumentar sus ventas o tener tu propio espacio, contáctanos al 22 14 24 63 96 recuerda también escuchar Halo, nuestro nuevo canal juvenil, en el cual puedes escuchar música las 24 horas del día ya sea a través de www.sosmultimedios.com o búscanos como Halo Radio o descarga la aplicación musical solo tienes que buscarla como Halo Radio Online, disponible en Play Store completamente gratis y pues bueno, hoy es martes, está empezando la semana, el clima ya está un poquito más agradable, ya no está lloviendo y bueno, hoy tenemos invitado, hoy nos acompaña Ismael Rodríguez Maldonado, él es licenciado en Historia y vamos a hablar sobre un tema, me parece que de entrada es bastante interesante, uno, la situación que estamos viviendo dos, yo creo que el aspecto económico siempre va muy ligado al menos en el estado de pueblo en el estado de pueblo de los visitantes, del turismo y de la mano del turismo pues yo creo que vamos a empezar a trabajar tres puntos que me parecen los principales para poder arrancar el tema el tema del día de hoy es la comercialización de arte o artesanía así es y pues bueno, para empezar, vamos a empezar a poner en la mesa lo que es arte, artesanía y arte popular y arte popular, así es pues muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy no, pues al contrario Javi, muchas gracias es la primera ocasión que vengo acá con ustedes, muchas gracias a los compañeros allá en cabina pues sí, dices muy bien, hablar del concepto de arte, artesanía o arte popular es muy complejo tanto es tan complejo que va muy ligado precisamente a una situación social y económica sí, sí, sí sí, por supuesto pero bueno, vamos a plantear en la mesa tres conceptos clave para empezar para empezar ok ¿qué es arte? ¿qué es artesanía? y ¿qué es arte popular? ok porque son casi parecidos pero sí tienen su diferenciación ok, ok si me das permiso, déjame más o menos lo desgloso enmarcarlos, claro que sí voy a ir con arte perfecto, adelante bien, el arte se supone en general es una manera de expresar tus emociones ¿estamos de acuerdo? sí, sí, sí en un... lo puedes manifestar en un... este... en cualquier objeto en cualquier pintura, escultura, en la danza, este... la música música, por supuesto, en el dibujo mismo, ¿no? hasta en este momento estamos haciendo un arte porque es un... un... una responsabilidad hablar frente al micrófono sí, 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 así es por supuesto bien, vamos entonces a hablar de arte enfocado básicamente a... este... a esta parte de la comercialización bien, el arte viene... lo quiero manejar con tres aspectos o tres características importantes ok que sería el arte culto el arte comercial y el arte urbano ok, perfecto bien, el arte culto es más que nada aquellas personas que van a una escuela y se especializan en alguna rama de las artes artes plásticas, por ejemplo, ¿no? danzas, artes dancísticas artes visuales artes escénicas y todo esto, ¿no? ellos, estas personas van a que les enseñen algunas especies de estrategia y desarrollen su creatividad sus emociones y lo plasmen en... en esta especialización ok ¿sale? ellos tienen una gran responsabilidad porque al momento de crear su arte, ya sea pintura, escultura, etcétera, ¿sí? deben de plasmar en realidad su emoción y el espectador debe de encontrar cuál es el mensaje ok bien vámonos ahora al arte comercial el arte comercial son aquellas personas que, este... sin tener una escuela como tal comercializan su... su creatividad comercializan elaborando, por ejemplo, un cuadro, este... una escultura una fotografía, por ejemplo o grabados un clip de video por supuesto, hasta también hasta... la serigrafía puede encontrarse acá sí, sí en un arte, este... fidedigna de comercialización y tenemos un ejemplo bien rápido de la colina del Carmen que está repleta de... y cada uno de ellos tiene su característica principal porque ellos de manera, este... de manera, como se puede decir, de manera de conocimiento fortituo o general o... o ya... 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 este... como se puede decir... natural... adquirido adquirido por necesidad, muchas ocasiones, explotan su creatividad y la demuestran en la calle por ejemplo, los murales que vemos en la 5 de mayo, el arte urbano, hasta los grafitis es un arte... no sé, yo creo que a ti en algún momento te ha tocado ver, ya sea en alguna feria o en alguna de estas, este... calles de la ciudad de Puebla a estos chavos que con aerosoles te pintan en tiempo impresionante, en un tiempo bastante, bastante corto cuadros bastante atractivos, ¿no? dicho de esa manera sí, ah, miren... fíjate, sí, o sea, son aquellos entonces artes... artes urbanos que está a nuestro alcance, está al inmediato pero no los vemos sí, y si lo vemos no les tomamos una... un verdadero respeto o el valor que se debería, ¿no? solamente como volvemos al primero al arte culto, a eso sí, pinturas carísimas, no sé si recuerdas, me habías comentado en una ocasión de la película de amigos, sí, 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 una película francesa, ¿no? donde el personaje, el que lo cuida, el moreno, sí, este, él le dice ¿a poco tantos millones de pesos, de dólares para esta obra? yo te hago una y me los pagas, ¿no? sí, 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 una anécdota también interesante acá, es este, de una que te platicaba fuera del aire que un artista, un artista plástico, montó su obra en una galería, el concepto era este, la, la, la libertad, la, cómo se visualiza la libertad en algún espacio donde después de una fiesta, ¿no? entonces el muchacho, el artista, perdón, empezó a distribuir una mesa, botellas por acá, cigarros, un montón de, de, de vasos de, para beber, botellas de tequila y etcétera, ¿no? al día siguiente, llega la, la trabajadora, la de doméstica, ¿no? sí, 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 y dijo, ay, aquí hicieron una fiesta, recogió todo y limpió, cuando llegó el artista a ver su obra, todo limpio en unas dos bolsas de vacío, aquí el problema también entonces es realmente cuál es el concepto de arte sí, 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 y qué percepción tenemos de él, ¿no? por supuesto, qué tanto conocimiento nosotros tenemos de las bellas artes, porque hasta donde sea, cualquiera que sea del tipo de arte, ya sea culto, comercial o urbano, tiene que impactar forzosamente en el espectador el artista, o el artesano, el que tú quieras, debe de atraer la atención de su público si no trae la atención de su público, pues realmente, entonces, ahí hay un peligro, ¿no? sí ahí está bajando de nivel pero bueno, vayamos al otro Javi la artesanía fíjate que yo creo que esta palabra la hemos escuchado bastantes veces, no sé, artesanía, artesanos, de unos años para acá ha sido como una constante, ¿no? ya que hay distintas organizaciones que se estaban dando a la tarea de promover, ¿no? este, pequeñas ferias o este, algunos foros en donde se daba la oportunidad de que los artesanos como tal pudieran llevar su mercancía y poder ofertarla, ¿no? este, yo llegué a ver bastantes noticias relacionadas con, pero cuéntanos un poco más acerca de lo que es una artesanía la artesanía aquí se sugiere, o, o, es que el concepto viene muy ambiguo hay muchos estudiosos, eruditos del arte, artesanía, donde tiene que tener diferencias o características especiales la artesanía como ser de origen de alguna población que el productor sea, este, nativo de ahí, que las productos que el material sea sea de ahí pero bien, la artesanía cuatro características principales uno, la artesanía o el creador, que le llamamos artesano es aquella persona que aprende de generación en generación el, por ejemplo, el tejer un textil un buen ejemplo, sí un telar de cintura o el barro, sí este, que sabe la madera talla en madera viene con conocimientos de generación en generación pero no precisamente se dedica a la artesanía se dedica a otras labores ok bien hay una problemática importante en la artesanía que es la comercialización y aquí hay que abarcarlo diferentes aspectos la comercialización es que esta artesanía está vinculada para su compra-venta ok ¿sale? es exclusiva para vender o sea, el artesano hace la taza de barro para irla a vender a la plaza del pueblo o a la gran ciudad un pedido, por ejemplo sí, sí, sí ¿vale? sin embargo, viene directamente de la población es artesanía la artesanía para reconocerla es los detalles y los defectos así es nosotros podemos reconocer fácilmente una, por ejemplo, se me ocurre rápido una taza de serigrafía donde viene nada más marcada ¿no? sí, sí y ponemos en contraste una taza donde tú ves que la elaboraron las manchas los pinceladas la talavera, por ejemplo se me ocurre es un muy buen ejemplo ¿no? en donde ves los pequeños defectos que las que las formas no son necesariamente este exactas así es ¿no? y el público es muy exigente donde dice ay, pues comprarme esta taza media chuequecita el detalle es que no le quedó bien el color del otro lado pues eso es lo valioso de la artesanía eso lo hace original y auténtico las imperfecciones dirían por ahí exacto el valor y humano que le impregna el artesano a ese objeto me encantó la me encantó la forma de definirlo ¿no? ¿verdad? sí, sí, sí a veces me saco unas frases medias ahorita les digo otras bien aquí la artesanía también hay una gran perdón, el artesano para consumir una artesanía ahora actualmente y bajo este contexto tiene que diversificarlo ¿a qué me refiero con diversificación de la artesanía? por ejemplo nosotros conocemos los rebozos tradicionales sí, 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 así es ahora los rebozos ya no nada más se ponen ahora se colocan el artesano el artesano debe de forzosamente ajustar y adecuar sus necesidades y y modificar su artesanía ¿sí me explico? sí, sí, sí entonces si nosotros tenemos un mantel de telar de cintura originario de Oaxaca con este grana cochinilla ¿no? este grana cochinilla es un este tinte natural este de allá de Oaxaca ok, ok bien este se extrae de nopal precisamente bien no el artesano ahora no vamos no va a poner ya solamente el este el el camino de mesa por ejemplo ahora lo va a recortar lo va a ajustar y lo va a adecuar para un cubrebocas porque existe una gran necesidad de compra y venta del artesano los artesanos actualmente tienen una gran complicación pero ahorita vamos a entrar en ese detalle sí, sí, sí el riesgo saber diferenciar ahora entre artesanía manualidad e híbrido fíjate que esto que acabas de comentar este híbrido fíjate que comentábamos hace rato que tuvimos por ahí una pequeña charla este el tema de las artesanías de Oaxaca los alebrijes muy en específico a mí me tocó conocer dos pueblitos muy bonitos uno es Arrasola y el otro es Tilcajete y en uno pues obviamente veías el trabajo completamente a mano desde el tallado de la madera hasta como tal el pintado con pincel punto por punto pieza por pieza y algo que ya no te comenté es que en otro poblado me tocó llegar me tocó llegar a ver algunas otras este piezas bastante bastante increíbles porque lo recuerdo muy bien era un dragón de dos metros de alto con alas con cola con escupiendo fuego con este en verdad un color bastante bastante impresionante pero en ese taller yo vi al señor con aerógrafo no este a eso nos podríamos referir con una artesanía híbrida si 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 se puede detallar con híbrido porque viene una especie si es artesanía porque viene fomentada la creatividad del artesano si viene fomentada también la utilización de alguna técnica pero no de los materiales si por ejemplo en este caso específico utilizó cartón a lo mejor reciclado el artesano si lo modificó y lo hizo como con su creatividad y porque porque así son los alebrijes en la región de Oaxaca y lo hizo bien hasta ahí es una artesanía pero donde ya le impregna una tecnología ahí ya se puede cambiar como de una u otra manera como de híbrido si por ejemplo todavía lo que tú comentabas originalmente rápidamente haciendo un paréntesis el tema de los alebrijes pues obviamente también tiene una historia bastante interesante un poquito larga solamente tomando la referencia es que el creador de como tal estas como tal estas figuras estos personajes originalmente empezó con cartonería ¿no? si era maestro cartonero si mal no recuerdo obviamente ya después al llegar a Oaxaca empieza a tomar este vamos a decirlo así este otras técnicas a ser construido con otro tipo de materiales como lo puede ser la madera como tal si es que el artesano volvemos a lo mismo se tiene que adaptar y adecuar a las circunstancias tanto en materiales como en técnicas y hasta en creatividad el chiste de la artesanía volvemos al principio es venderla porque si el artesano no la vende no come y si no come además también depende del artesano familias si, si, si así es pero ahorita vamos a entrar en ese detalle entonces tenemos la parte del artesanismo de delante allá voy allá voy allá voy a eso sí bien vámonos a lo interesante del arte popular bien hay varias características ahorita hay varias características donde primero hay que entenderla a ver si el arte perdón si el arte es culto comercial y arte urbano la artesanía pues es obviamente que aprende de generación en generación normalmente es para venderla y hay que diversificarla para su utilidad pero el arte popular como tal es más complejo porque el arte popular normalmente es para el autoconsumo de la región ok sale también algo importante es el arte popular tan importante es de que es para el uso ritual en muchas ocasiones fíjate que algo que comentábamos el tema como tal el graffiti me gustaría hacer mención rápidamente de este hace algún tiempo entrevisté a algunos chavos que estaban inmersos en esta práctica como tal y ellos me decían sabes que nosotros pintamos para intentar mejorar o embellecer el espacio o las calles que caminamos todos los días y ellos eran originarios o son originarios de San Pablo del Monte y si algún día tienes la oportunidad de estar de paso hay cosas impresionantes o sea cosas que yo si he pasado y he dicho no manches o sea quien quien tiene la paciencia para venir a hacer esto prácticamente regalarlo porque como tal muchas ocasiones no cobran y si llegan a vamos a decirlo así a tener como algún beneficio es más que nada por solventar el mismo material que utilizan para pintarlo y hay de todo desde las formas que ellos imaginan o cosas que ellos quieren plasmar hasta a la carta dirían por ahí en el tema de lo ritual por ejemplo santos la virgen que me parecen como de los más constantes dentro del grafiti como tal no sé que más nos puedas contar al respecto el arte volviendo volviendo un poquito al arte urbano dices algo muy interesante el objetivo entonces del arte urbano es impactar a la gente si en cualquiera de sus tipos si regreso acá pero el arte popular no es para tanto impactar a la gente ok sale sino más bien es para un uso donde el artesano se sienta este importante en su región como por ejemplo por ahí las famosas alfombras de Guamantla si este sería un buen ejemplo si claro ok si porque a la mejor alfombra al mejor material y el mejor espectáculo que se que se que se dé en esas alfombras si entre mejor sea más creatividad y más color si es para la familia un honor hacer exactamente hacer esa labor y se fomenta también un prestigio del artesano o de la familia o la comunidad nosotros hemos ido a muchas este a muchas fiestas tradicionales donde vemos los portales ahí en la entrada del pueblo donde flores espectaculares no si pero eso es un arte porque es para el pueblo y del pueblo el arte si 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 ahorita que dices fiestas me gustaría preguntarte rápidamente considerarías que la pirotecnia puede ser considerada como un arte popular yo la considero más bien una artesanía ok perfecto si recordemos que la pólvora llegó de china si para empezar aquí en méxico tuvimos esa tradición precisamente en el estado de méxico los famosos este no recuerdo exactamente el municipio pero en este se hacen los de las fiestas de san judas que queman al judas y a partir de ahí se hizo un espectáculo de colorido el mexicano o el mexicanismo que se visualiza en esta artesanía es por el colorido por los estruendos entre más estruendo más color quiere decir que es más importante la energía que el artesano o la familia desea hacer y dar a conocer ok entonces la pirotecnia tiene su arte porque necesita pesos específicos necesita colorantes específicos necesita el reforzamiento de de donde se se los cartuchos si tiene que ser específico las formas son específicas imagínate tan bonito es la pirotecnia que tiene que subir el artesano el artista a ver cómo se debe de girar las ruedas cómo se va la corona entonces si es yo la considero un artesanía porque está más arraigada y ya fomentada a los pueblos no no tan originarios porque los pueblos originarios pues este como que son más de más de las misas más de los rituales tradicionales si si bien entonces volvemos que el arte popular es del autoconsumo ok los materiales son de la localidad los extraen de la localidad por ejemplo este si vas a hacer un cesto de mimbre de mimbre o de caña tienes que ir al cerro de tu localidad a extraer esa entonces el arte popular además de ser autoconsumo para uso ritual muchas ocasiones el material es local ahora algo importante es que el arte popular viene designado desde las comunidades muchas veces productoras y comunidades indígenas ok de estas comunidades que a lo mejor nunca hemos escuchado sus nombres y que hasta se nos traba la lengua no si por ejemplo tuve yo la fortuna de ir a metlatónico la población de guerrero más pobre de latinoamérica está en México donde ahí hacen impresionantes textiles impresionantes cada huipil de una artesana llega a cotizarse entre los 10 mil y los 30 mil pesos si creo imagínate la labor de esos huipiles no imagínate sin embargo haciendo trabajos tan hermosos aún así es la región más pobre de México entonces ese es un contraste muy difícil de entenderlo habiendo tanta riqueza artística pero pobre económica si si mis frases me gustan mis frases bien el último punto que quiero en el arte popular es este las piezas son muy difíciles de conseguir normalmente el coleccionista especializado en las artes o artesanías las consume las consigue por ejemplo y no es por presunción tengo una pequeña colección de camisas tradicionales donde a mí se me dificultó conseguir una vestimenta tradicional de los lacandones de chiapas impresionante y es muy simple es una manta que se pone y ya pero es muy difícil porque son para ellos sus usos y costumbres fíjate que hace algún tiempo me pasó algo similar una tía que es maestra me estaba ensamblando una un baile que era la danza del venado si este y me dice oye sabes que es que no puedo encontrar la cabeza y yo dije bueno si quieres yo te ayudo no me lo creerás me puse a dar vueltas y vueltas y de recomendación en recomendación en recomendación en recomendación fui a caer con un maestro de danza que está aquí por el Carmen que tiene su local y renta como tal toda la indumentaria para este tipo de cosas y fue así de si pero te la rento te cuesta tanto me dejas tu IFE y esto y esto y esto y dije dios mío pero valía la pena era como tal si como tal era original pero pues si ahí es lo que tú dices lo difícil que es llegar a conseguir ciertas ciertos elementos ciertas vestimentas ciertas prendas accesorios dicho de esa manera utilizados para determinados rituales de determinadas zonas geográficas como tal pero adelante son muy 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 complicadas bien entonces arte popular nos vamos a referir como el arte del pueblo sale si entonces ya quedó claro ya estamos con arte ya está arte sanidad y arte popular me gustaría que el público viera este un pequeño fragmento de el arte popular entonces seguramente en sus pantallas van a poder ver una comunidad indígena si no sé si si se aprecia por ahí es una comunidad indígena de mujeres tzotziles ok si este está un poquito retirado de san cristobal de las casas alrededor de tres horas tienes que porque ya no llega el camión entonces tienes que subir al monte no ya sabes epalchen se llama la comunidad ok estas personas estas señoras son las creadoras de este sus trajes tradicionales extrair extrayendo los materiales de los borregos que habitan ahí y datos curiosos de los borregos si por ejemplo los borregos no se pueden este este trasquilar trasquilar ajá si no es si no se esperan a una luna llena los de color negro ok tiene alguna razón en particular la verdad es que ellos tienen su misterio son sus costumbres ok tan importantes son estos animalitos estos borregos o ovinos son tan importantes que si tú los ves mal o vas en tu camioneta o lo pateas o algo así hay gente que ha sido hasta linchada en serio si porque ellos son lo lo visualizo como la imagen de cristo con el cordero sabes no y aparte de eso bueno así como tú nos lo nos lo estás contando pues obviamente también es vamos a decirlo de esta manera un una fuente de materia prima por supuesto a la cual no puedes dañar o sea es como si no sé poniendo un ejemplo bastante burdo es como si fueras taxista y te pusieras a aventarle piedras a tu unidad no por ejemplo claro si es su materia prima entonces el borrego el proceso donde seguramente ven en su pantalla para elaborar un un este un hilo un hilo es complicadísimo porque tienes que hacer una pequeña trama sale donde ahí tienes que raspar y raspar para irlo y estirando el vellón ok 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 y que se vaya enlazando por ejemplo y después de ahí ya se pone seguramente una abuelita va a aparecer por ahí donde agarra un malacate si y lo va girando como si fuera un trompo y lo va estirando hasta que se llega al punto de un grosor especial que ellas tienen ok que ellas conocen ellas conocen si de por si de generaciones pasadas este si tuviéramos la oportunidad de de escucharlo ellos hablan el tzotzil a su manera y nos están explicando como es el proceso y algo importante que menciona una artesana ahí es de que el chiste de ellos es fomentar la cultura para las generaciones chiquitas o sea para los niños si 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 fíjate que rápidamente hace algún tiempo también platicaba con otro colega tuyo o sea un historiador otro historiador y él nos hablaba sobre como el como una como una comunidad en Oaxaca en específico esta zona de Huautla en donde obviamente el tema de los hongos siempre ha sido un siempre ha estado de moda él decía sabes que desafortunadamente este se ha perdido la visión real de lo que es este el uso ritual como tal de los hongos en esa zona obviamente ya pasó a ser más moda por la visita de los extranjeros y se han abandonado las costumbres como lo es el campo y creo que una tarea como esta el reforzar la importancia de las raíces vamos a decirlo así las costumbres siempre conservar la identidad de la zona en la que se esté haciendo ese ejercicio claro si ellos para 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 ellos los artesanos es indispensable porque es una fuente hasta de empleo si 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 además de que se dedican a la siembra se dedican a la bañilería o a trabajar en la ciudad regresan los fines de semana y se ponen a tejer o se ponen a hacer su barro o lo que sea no bien aquí lo importante es de que el arte popular como lo podemos apreciar seguramente en el video es que revisamos su entorno que revisamos su contexto que hay una comunidad de artesanas unidas para fomentar su arte lejos de si como lo pueden apreciar en el video lejos si lo pueden vender es también que lo portan vean por ejemplo las 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 faldas que ellas traen o los enredos que le dicen ellas las blusas que traen las bordan ellas eso significa que es el autoconsumo si 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 bien pues si quieres paramos un poquito el video y ahorita seguimos bien pero vamonos a nuestro tema central ahora si ok claro que si bien hay una fuerte problemática ya es en el arte la artesanía o el arte el arte popular porque ellos se han enfrentado fuertemente a una competencia global con esto de la globalización y la industrialización y el capitalismo no podemos nosotros este comparar las grandes industrias que hacen tasas a masas si 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 así es con un artesano un productor artesano de alguna comunidad de barro que tiene que tener el cuidado la paciencia para poder sacar un si pues como tal una unidad dicha de esa manera y además de eso existe una competencia en estos productos no se puede pues competir contra los monstruos de de los de los industrializaciones si 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 el artesano debe de ajustarse a las necesidades de su comunidad juntar un un lote bueno de de artesanías y enviarlo a su a alguna ciudad por ejemplo si existiese algún pedido ¿sale? si 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 hay afortunadamente concursos tradicionales concursos de artesanos expo ventas si 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 así es apoyos para el artesano como por ejemplo el fonart o cada uno de los estados tiene sus casas de artesanías por ejemplo de una u otra manera tratan de impulsar este asunto ¿no? esta actividad ¿no? que que siga vigente bien ahora ¿quién es el consumidor acá? el consumidor pues es obviamente un turismo nacional mencionaba acá el compañero algo interesante que el regateo es el problema constante del artesano pero desafortunadamente la gran mayoría son los mexicanos los que hacen el regateo si 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 así es porque nosotros vamos a alguna comunidad vemos por ejemplo a diferentes estados personas que llegan a visitar esa comunidad de diferentes estados y oiga déjeme lo menos oiga pero es que caminé desde cuatro horas ándele mire le doy 100 y me llevo 2 es impresionante pero desafortunadamente el regateo es el primer problema nacional en el arte popular en la artesanía o en el arte culto como quieras llamarlo si 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 bien otro problema es bueno no es tanto problema sino que hay una restricción importante en el turismo internacional ok el turismo internacional son aquellas personas que vienen del extranjero alguna comunidad o algún estado donde compran algo mexicano pero ellos lo compran para el recuerdo si para la visita uno que otro por supuesto y esto si quiero puntualizarlo algunos si vienen con la idea de una colección seria ah claro que si los extranjeros normalmente leen conocen de la ciudad a donde van o del municipio a donde van y ya saben exactamente que están buscando nosotros la gente nacional pasamos por el centro histórico y vemos la arquitectura por ejemplo y te vas ahí viene el coche lo que sea y los extranjeros no si nosotros ponemos atención a los extranjeros traen sus cámaras y enfocan sus cámaras a los detalles de esa arquitectura si 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 así es nosotros como ya lo vemos en lo cotidiano pues pasa no todos ojo no todos pero los extranjeros tienen más cuidado entran a las casas de la cultura de aquí o a los museos de nuestro de la nación y ven los detalles Javi ellos si ven los detalles si 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 preguntan leen nosotros también lo hacemos pero nosotros somos más el inmediato más práctico y nos llevamos la información bien porque los turistas internacionales aprecian lo bello muchos conocen otros no conocen del arte popular artesanía o arte pero se ve bonito ese es el punto es que me gustó porque se ve bonito aquí lo importante es preguntarse al turista internacional o extranjero es que es lo bello bueno punto me enseñabas tú hace algún tiempo algunas fotos de algún artista si 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 donde vi que ella tiene un detalle impresionante en sus obras pero también noté de que en sus obras tiene por ejemplo un poquito de movimiento su cara como que su ojito se le va como que se expande como que hay detallitos que es lo importante y lo bello entonces yo creo que sería una interesante pregunta para el público que es lo bello ese tipo de detalles claro vamos a seguirle ok la comercialización entonces en este contexto histórico que nos estamos enfrentando con eso de la pandemia ha sido un obstáculo muy fuerte para los artesanos los artistas y para los del arte popular las comunidades indígenas sí así es voy a enfocarme básicamente a los el arte popular o los artesanos de la región decíamos hace un momento de que depende de la venta el el que se desarrolla una familia sí depende de la venta que lleguen a otra expo venta oye Javi y si no se les vende cómo le estará sufriendo ahorita el artesano amigos o compañeros míos artesanos de diferentes comunidades es pues cerré mi tienda y son piezas tan impresionantes oye pero es que el punto importante aquí es vende por internet en online sí pero es que es muy arriesgado tanto para el productor como para el comprador por supuesto sí porque nada más hay muchas partes donde tú eres el consumidor y compras la pieza y si no es la que te llega si no es la que te gustó que venga más ajustada la blusa o el barro se te tronó esa es a lo que iba los riesgos que corren este tipo de este tipo de productos a uno a la hora de ser transportados dos el tema de los pagos y el tema de pues como tal no vamos a decirlo así no tocarlo lo comentábamos también hace un momento el no no sentir la textura el quizá el decir sabes que yo pensaba que estaba más rojo se veía más azul este me queda chico no sé cosas de ese tipo no son como los riesgos implícitos eso es el problema para el consumidor el arriesgarse y híjole si me quedará la pieza o si se verá como yo espero ajá y del productor que vamos a pensar de que yo tú eres el consumidor yo soy el artesano y tú tienes ese riesgo pero yo tengo el riesgo de y si me lo pagará si si así es si le llegará y te quedas con un pendiente ahí con una un problema y si le gustará y luego si me lo regresa ¿qué voy a hacer? si me da la mitad del 50% en la venta y cuando le llegue me da el otro 50% y si no me lo paga si no le gustó o si llegó con algún defecto ajá por ejemplo algo algo que que tú comentabas ¿no? este y me parece bastante importante remarcarlo ¿no? a diferencia de los productos hechos en masa por estas empresas bastante bastante grandes obviamente tiene la facilidad de no te llegó se perdió te manda otro no te preocupes este o sabes que este lo que te decíamos se te rompió si no te preocupes te manda otro desafortunadamente desafortunadamente y afortunadamente una cualidad de la artesanía es que es única e inigualable e inigualable no vas a encontrar una taza de talavera igual a otra taza de talavera no vas a encontrar un árbol de la vida igual a otro árbol de la vida un rebozo exactamente igual a otro rebozo ¿no? este obviamente ese es el ese es el plus que te ofrece como tal una artesanía ¿no? que desafortunadamente no puedes reemplazar eso es y que bueno que llegas al punto del objetivo de esto es que nosotros debemos de fomentar una conciencia en estas generaciones de que tenemos que valorar nuestra arte porque esta es única inigualable y no hay otra pieza igual con sus defectos o no defectos ¿sí? es única no hay igual es su valor agregado y lejos de eso tiene cada artesanía o cada arte que tú como queramos verlo tiene una historia sí por ejemplo rápido hay un grupo de mujeres en San Cristóbal de las Casas donde ellas son socias entonces resulta esto este es un poquito fuerte ¿no? resulta que a la comunidad se les dio un pedido de la elaboración de unos cojines tradicionales pero resulta que en el pedido una señora no entregó perdón entregó pero entró entregó mal hechito ok sale y la encargada le dijo oye es que pues mira está arrugada está flojo el telar ¿qué pasa? si tú eres de las mejores y desafortunadamente a esta persona este Díaz antes del pedido había sufrido una violación ¿qué pasa acá? que la historia que tú compras en la artesanía ¿si? tiene una emoción las artesanías entonces en conclusión están llenas de emociones ¿si? por ejemplo en Santa Cruz en Santa Cruz en Zunzan en Michoacán hay impresionantes bordados donde vienen impregnadas sus historias ¿si? el lago de Pátzcuaro la isla de Janitzio ¿no? y los ahí se ve visualiza aquella hermosa artesanía son a lo que ellos ven son sus emociones y lo que quieren lo que quieren dar a conocer la artesanía de las cajas de Olinalá Guerrero por ejemplo igualito son cosas que ellos viven en el arte las emociones importan en el arte la artesanía o como se quiera llamar la parte principal es su historia porque su historia tiene una emoción y fíjate que ahorita que comentas esto algo que yo creo que también y lo mencionabas hace rato ¿no? decías cuando estábamos hablando de este pueblo ¿no? y de cómo es que para como tal confeccionar determinadas prendas pues es todo un proceso con el tema de la lana del borrego volverla a hilo que tenga un determinado grosor y de ahí los procesos que le deriven ¿no? por ejemplo ahorita que tú mencionas esto de las emociones los sentimientos que como tal una artesanía va impregnado de ellos que la pueden hacer colorida bastante bella hasta incluso la pueden hacer sombría y oscura dicho de esa manera el clima el clima a mí siempre me ha parecido como tal un factor preponderante en la actividad económica cultural religiosa ritual de cualquier lugar ya sea una urbe como tal hasta ya sea la provincia ¿no? por supuesto porque por ejemplo ¿no? y tan fácil y sencillo como se oye yo creo que aquí en la zona tomando de ejemplo ¿no? la ciudad de Puebla aquí en la zona centro de la ciudad de Puebla hay gente dedicada a la artesanía ¿no? que ha perdido a sustituir materiales de sus lugares de origen y adaptarse a lo que hay aquí ¿no? ya sean incluso materiales un tanto sintéticos o igual a un costo un tanto más elevado del que regularmente lo obtienen en sus lugares de origen ¿no? pero pues obviamente a ellos también les afecta el tema del clima el cómo se encuentre el día si está lloviendo si está soleado si está haciendo viento igual y nace el mismo impacto ¿no? porque por ejemplo poníamos el ejemplo de como tal los canastos ¿no? para hacerlos necesitan de determinada planta ¿no? determinada planta que tiene una vamos a decirlo así una proliferación en determinadas temporadas ¿no? no sé y así se me pueden ocurrir algunos otros ejemplos con el tema de las flores del tema del barro incluso por ejemplo y es darnos un poco de cuenta de cómo todo está ligado ¿no? dicho de esa manera si está lloviendo y desafortunadamente pues tomando ejemplos un tanto drásticos ¿no? y de repente pues la lluvia se lleva como tal la casa del artesano pues obviamente no va a producir ya valió ¿no? es más mira no nos vayamos tan lejos aquí en la ciudad y podemos ir al centro histórico aquí has visto a las mujeres indígenas que se ponen en ocasiones y tienen sus mantelitos andan con sus blusitas queriendo vender y si les llueve ahí está con ese ejemplo tan fácil y el sol le quema le duele a la artesana o a la ¿cómo dice? a la distribuidora ¿no? sí, sí, sí bien mira hay otro problema acá más más grave aparte del del regateo es que en realidad nosotros en nuestra educación no nos enseñaron a valorar nuestra riqueza cierto nos enseñaron a que debes de aprender rápido otras áreas del conocimiento para generar dinero pero no nos enseñaron desafortunadamente a valorar una historia y sabes que yo soy de las personas que piensan que eso va bastante de la mano con el no valorar también nuestros recursos naturales como tal nuestros espacios porque lo venimos discutiendo a lo largo de esta charla y es que una artesanía obviamente tiene una característica principal que es que está hecha de materias primas de la zona en específico del artesano qué pasa cuando nosotros no sabemos aprovechar lo que tenemos obviamente la artesanía corre el riesgo de desaparecer qué pasa cuando un pueblo o una comunidad por aspectos de industrialización o de modernización o de apertura de vías de comunicación empieza a dedicarse a otro tipo de actividades por ejemplo de el te mando el ejemplo otra vez bueno no otra vez sino el de los sombreros el de los sombreros de palma obviamente antes de que llegara imaginemos tomando un ejemplo hipotético determinada empresa o determinada carretera se abriera o determinada no sé progreso se llevara a cabo esa era una actividad principal obviamente si ya tienes más tráfico de gente simple y sencillamente vas a hacer un lo vas a poner en la balanza sabes que me resulta más más productivo poner una tienda vender cerveza vender papas vender cigarros a seguir a seguir tejiendo sombreros y hay dos cosas aquí una que el productor este se siente desvalorado y además de eso no sabe este no sabe como se puede decir económicamente hablando no sabe como comercializarlo me explico impulsarlo no ajá porque compra los materiales o los consigue ajá las hace el producto 100 pesos oye pero es que te tardaste una semana para 100 pesos este sombrero de guerrero ese es el problema de los artesanos que muchas de las veces no saben valorar su calidad de trabajo vuelvo hay instituciones gubernamentales y no gubernamentales encargadas para el fomento de esto y han hecho excelente trabajo pero aún existe ese riesgo latente de que se puedan desaparecer las artesanías porque la sociedad en general se visualiza y se percibe como ya algo más globalizado que quiere ser industrial que quiere modernidad si porque no hacer una reflexión y yo creo que ahora con esto de la pandemia y toda esta situación nos da la oportunidad de regresar otra vez si yo creo que el artesano el productor el consumidor nosotros como público deberíamos de reflexionar y que bueno que se hacen estos esas charlas debemos reflexionar para preguntarnos realmente cual es el valor entonces de cualquier producto muchas personas cuando cerraron todo en aquel tiempo creo que fue el año pasado cerraron centros comerciales y todo esto estuvo feo no y creo que vamos para ello otra vez pero bueno ojalá este cerraron centros comerciales y la gente se encerró y no pudo consumir todo por internet si si así es pero ya no iba a esos lugares ahora se quedó encerradito y se dio cuenta la mayoría de la gente se dio cuenta de que no es indispensable ir todos los sábados o domingos como un parque al centro comercial ¿por qué no quedarte ahí para reflexionar para meditar en realmente cuál es lo elemental dicho o sea de paso yo tengo varios años este con la idea del minimalismo entonces me ha dejado un aprendizaje importante preguntarme siempre ¿de verdad lo necesito? ¿qué es lo que más valoro? reflexiones así que me he hecho entonces yo creo que estos espacios que abren aquí son para fomentar la reflexión fomentar el arte y pues me gustaría terminar con esta charla con una frase que me inventé ok apúntenla a público bien fíjate que puse algo interesante el arte es la única escapatoria para superar cualquier crisis cierto solamente el arte independientemente si sea arte artesanía arte lo que tú quieras vuelvo el arte es la única escapatoria para superar cualquier crisis mira que en la historia hemos en la historia universal se ha vivido guerras masacres y lo único que ha sobrevivido desde los tiempos prehistóricos si 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 es el arte y hay evidencia de eso si 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 así es las manos en negativo por ejemplo en España o Francia los cuadros en la época de medieval en las cruzadas en aquellas grandes empresas de guerra si 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 en la época del catolicismo el barroco el neoclásico clásico el prehispánico aquí en México aquí en México vámonos a eso en América los aztecas los mayas la época más esplendorosa de aquella de aquello si nosotros somos descendientes de eso y solamente es el arte lo único que ha sobrevivido lo único que sobrevivirá pero el único también en riesgo de decaer cosa curiosa si así es que el pasado lo hizo y el presente lo destruye si palabras inéditas si 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 así es fíjate que ahorita que mencionas esto algo que yo venía masticando en la mañana por este por algunos otros motivos pero que va muy relacionado con no sé muy en el fondo yo siempre he pensado que pareciéramos volvernos o ser un tanto renuentes a veces acercarnos a temas culturales o artísticos al como tú lo mencionas y bien lo mencionas al quizá introducirnos ya más al mundo digital ver series jugar videojuegos este ver películas este hasta incluso investigar vía online tomar clases como ahorita lo hemos venido lo hemos venido haciendo ya desde hace casi dos años hasta incluso laboral por ejemplo ahorita pero muy en el fondo me gustaría ahora sí que empezar por aquí que sería como tal el arte despierta en nosotros algunos sentimientos que no saben salir de otra forma dicho de esa manera eso es una número dos el involucrarnos en actividades artísticas nos pueden ayudar a expresar cosas que no podemos decir con palabras y número tres consumir como tal tomando ahora sí que en específico el tema que estamos abordando el consumir artesanías el visitar una feria el darte un paseo por la capital por ejemplo de aquí del estado de Puebla o de la ciudad de México o de cualquier estado obviamente siempre te va a dar la oportunidad de conocer un poco de lo que ahí se produce al menos de manera muy personal me gustaría expresarlo de esta manera y es no es no es como te hace ver no no es como te hace ver el rebozo no es como te hace ver sostener el tarro de barro o portar la camisa o portar la camisa o portar el sombrero o el cinturón o sea lo que tú quieras no es como te hace sentir no yo lo veo desde ese punto de vista no es no es no es lo que no es lo que vale en sí la imagen sino lo que te hace sentir no por ejemplo yo si he tenido la la fortuna de adquirir algunas algunas artesanías desde lo más simple y sencillo del mundo hasta lo más complejo por ejemplo y a mí me encanta en algún momento estar caminando por la calle y encontrarme con estos chavos o señores que hacen pequeñas figurillas con hoja de palma que pareciera algo muy simple muy sencillo pero tienen vamos a decirle si despiertan ciertos sentimientos ciertas ciertas emociones que al menos de manera muy personal este me brindan bastante paz no en determinados momentos de tensión entonces yo creo que simple y sencillamente el la labor que cumple el consumir como tal artesanías es un acercamiento más hacia nuestras raíces uno como tal y dos a mejorar vamos a decirlo así nuestro nivel de apreciación claro no quizá por por ejemplo no sé yo me he topado con algo que me parece bastante interesante que es cuando hablas de arte la gente inmediatamente se remite a los pintores más a los clásicos a los clásicos que desafortunadamente que a pesar de estar siempre vamos a decirlo así en constante movimiento o sea que cada rato todos los están presentando y este no sé la exposición de Vincent Van Gogh de Picasso de etc por nombrar solamente de los más conocidos pero no sabemos interpretar y no vemos con un ojo crítico sus obras las vemos por moda pero cuando en verdad te topas o se llega a cruzar en tu camino una obra o una obra de arte o arte o artesanía que despierte en ti determinados sentimientos es cuando el valor cambia completamente yo creo que el hecho de que como lo decías tú organizaciones ya sea gubernamentales o no gubernamentales serena la tarea de seguir promoviendo de seguir acercando estas artesanías a la gente pues me parece una muy muy buena labor me parece que la clave es despertar emociones en la gente así es más que una ambición estética dicho de esa manera aunado a eso estoy de acuerdo contigo pero aunado a esto sabes que también el asunto no nada más es como comprar o vender la artesanía sino además llevarte una experiencia y comprender el valor de lo que te estás llevando claro no por ejemplo yo lo veo desde ese ahora si que desde ese desde ese enfoque claro dicho de esa manera platicábamos por la mañana y te decía me ha tocado estar en sí como tal en Oaxaca y me tocó traerme de allá un alebrejo una cabeza de jaguar muy bonita y me ha tocado también estar aquí en los sapos y ver una pieza similar pero no igual no y cuando yo llego a mi casa y la veo colgada en mi pared digo un día voy a regresar a Oaxaca por otra pieza similar despierta en ti esas ganas de salir de viajar de visitar de encontrarte en ese lugar en donde un en donde un artesano talla produce su trabajo este genera emociones y algo que te puedo decir para cerrar este que a la persona a la que le compramos esa cabeza de jaguar era un artesano ya con vamos a decirlo así detrás de él varias generaciones de artesanos y créeme que en toda la vida este a lo largo del tiempo que he tenido la oportunidad de viajar yo creo que es la persona más feliz del mundo que yo me he topado siempre con una sonrisa y yo decía ¿por qué se ríe tanto? sí y ahora que lo que lo rememoro que lo recuerdo en serio y es de verdad el recordarla pues sí como tal el adquirir esa pieza me recuerda mucho este señor claro que es como ya te lo había dicho creo la persona más feliz que yo he visto en el mundo es que en realidad eso fue lo que compraste la emoción sí así es exactamente o sea no es tanto el artículo la artesanía sino más bien lo que te hizo sentir y eso es lo importante acá anécdota igual en el estado de Nayarit fui con los huicholes y nos llevaron allí al monte íbamos a entregar este determinado apoyo cuando yo trabajaba en esta institución y se me quedó viendo un chavo de su vestimenta tradicional y yo traía una playera negra con una este una estrella roja y y me llama me dice hey a su manera ¿no? dice cambio ¿cómo? sí cambio quería que yo le cambiara mi camisa por su camisa tradicional ¿qué le nació al chavo? no lo sé pero a mí cada vez de que veo esa camisa tradicional de Nayarit me recuerda la imagen de ese momento entonces no fue adquirida como tal fue un intercambio pero el artículo en sí no vale tanto más que el recuerdo más que la experiencia más que la historia de ese momento y eso es lo importante aquí de las artesanías de que no nada más hay que comprar y apoyar a la artesanía en consumir en gastar un poquito de dinero en esto sino también estás consumiendo su historia estás consumiendo su proceso estás consumiendo sus detalles estás consumiendo y contribuyendo en el aspecto familiar sí, sí, sí ojalá todos, todos, todos nos demos una vueltecita con todas las precauciones y todo esto algún museo en alguna tienda y consumir algo económico pero vayan para que los artesanos ahora más que nunca lo necesitan hoy en este contexto las artesanías necesitan de todos los mexicanos porque pues sí muchas personas tienen dificultades económicas muchas personas viven bajo las condiciones difíciles por la pandemia no tienen trabajo y todo esto pero los que tenemos o los que tienen la oportunidad la artesanía se está acabando hay que fomentar las artesanías se está se está yendo para abajo las comunidades que dependen de estos se están destruyendo entre sí entonces yo creo que eso es el mayor regalo que hay que dejar a la gente esta concientización de revalorar y reivindicar el valor de las artesanías sí, sí y como tú lo mencionas yo creo que es algo bastante bastante importante y que se tiene que resaltar y me gustaría resaltarlo con un ejemplo el seguir consumiendo artesanías obviamente va a fomentar que éstas se sigan produciendo esto va a dar trabajo esto va a fortalecer nuestras raíces nuestra identidad nacional nos va a ser conocedores de bastantes otras costumbres hasta incluso de la misma historia claro y tan fácil y sencillo como sea y con esto me gustaría finalizar no comprar artesanías en México y de México y hechas por mexicanos sería como ir al mar y no traerte una conchita así es yo creo que es esa la emoción que cuando vamos a la playa lo primero que pensamos es un deberito o arena sí algo de que te traes algo te traes algo pero te estás trayendo más una emoción que un producto ese recuerdo ahora entiendo a las personas que que este son muy consumidoras que tienen sus gabinetes llenos de platos y jarrones y todo esto con todo respeto verdad porque hay muchas personas que tienen esa idea pero están ahí todo lo ven como un recuerdo sí así es para algo todo lo sienten aparte de ellos sí insisto yo pues tengo otra idea del minimalismo y todo eso vivir con elemental y nada más no consumo yo como productos así pero ese es otro tema si quieres lo platicamos que es realmente el minimalismo pero bueno el asunto es de que esta parte de tener tantas cosas es porque te llena de un recuerdo te llena de una satisfacción te llena de de algún momento alegre por supuesto las fotografías por algo se ponen en las casas si así es es un objeto de a lo mejor una persona ya fallecida pero lo ves y lo recuerdas bien lo que tú hiciste el ejemplo que tú manejas de ir a Oaxaca comprar esa esa mascarita de jaguar y ver la emoción provocada del artesano hacia ti eso fue realmente lo que se compra así es así es muchísimas gracias por haberse acompañado rápidamente por aquí tenemos un par de saluditos un saludo a Ángel Mejía un saludo a Jonathan Águila que nos escucha desde Estados Unidos amigo colaborador y familia un saludo a José Abraham Águila un saludo a César Rodríguez Rivera a toda la gente que nos estuvo escuchando por ahí algún saludo que quieras mandar si este pues a mi bebé a María se llama ok perfecto así es bueno y rápidamente tenemos por aquí un pequeño anuncio la SSH Escuela de Comunicación y Ciencias Humanas cuenta con más de 30 comienes y 24 años formando profesionistas exitosos por eso somos tu mejor opción inicia clases con nosotros inscripciones abiertas aprovecha esta oportunidad y no te quedes fuera inscríbete gratis y obtén 30% de beca sin examen de admisión atractivo plan de becas clases interactivas alto nivel académico plataforma digital gratis sin pagos extra biblioteca y laboratorio especializado para tu seguridad realiza tu proceso de admisión en línea o a través de www.ssh.edu.mx te ofrecemos licenciatura en comunicación administración derecho mercadotecnia y publicidad nuestra área de posgrados te ofrece especialidad en comunicación corporativa maestría en alta dirección no esperes más recuerda www.ssh.edu.mx o contáctanos a través de whatsapp al 22 29 21 49 52 estamos ubicados en la 7 sur 1107 centro histórico Puebla Puebla y les recordamos que estuvimos transmitiendo desde Ansos Multimedios a través de www.ansosmultimedios.com contáctanos a través de nuestras redes sociales búscanos en facebook como Ansos Multimedios radio y en twitter y en instagram como Ansos Multimedios y pues muchísimas gracias este fue su programa el punto es a través de www.ansosmultimedios.com hasta la próxima esto es Ansos Multimedios contáctanos a través de www.ansosmultimedios.com